y y y y y y y y y Gracias. 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 el lugar donde se ajo en un lugar donde se repartía. Las vistas, los sistemas de pre-payación no están pagando, que si se repartan las vistas, los pasos que se repartan los vistas. Los plazos se reparten a la avenida de Togo de 11 metros. Y la plaza de Togo en el lugar, en la plaza de Togo de un residencial, y los pasos de Togo. Los desplazos a la plaza. Si se repartan lo que está en el lugar, y así como la tía es que van de kébé le balín a un millón de cartes moco sécurisés cartes moco maíz anón y bebé awa maíz a babalabara no sólo no sermán acá más y tan vergares de la consulta y nos damos le système de courant y apripe y recorrer a un stabler courant y banca nos salas no se consagra de cimba puisque j'allais un cartes moca bien et puis nous sommes non loin la boulevard national juste référence plaza Las visitas están en la zona de la zona de Bucano, pero no sirven a ningún problema para que haya habilitado. Así que la gente no sirve ni siquiera con el barco de Bucano, y en el perimétro, los ingenieros y los planes, el barco de Bucano, que son parte que va a la parte de la zona del barco, la señora, la maestra y la maestra, y en la peste, porque el plazo de la zona de Bucano, La calle Plaza esto no importa eluelle, el ministerio ya estable y muy pronto. Profité con el número de whatsapp 200-4300-90191-3341 en la calle al pablo Queen del siglo. El el puro de la ciudad se ha de 11 metros, 20 metros en un actual ciudadano de 100 metros y al llegar a los barras de la ciudad. El puro de la ciudad, entonces se refiere a un punto de referencia, se refiere a poco más fácil porque el cuadro es propicio. El momento es la fecha de la ciudad, para que se ha acercarse. La ciudad es la ciudad, pero no, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 no. la chambre de salón, carreau, plafond, se acercera 80 dólares la chambre de salón se acercera 120 dólares la chambre de salón, en la cocina, en la sala de bens, va tener 200 dólares la chambre de salón, 200, 300 y después la chambre de salón se acercera directamente a los que se acercera a los que se acercera ¿Por qué? Porque lo que hay gente, hay gente que te va ayer, hay gente que te va ayer. Si quieres vender, si quieres vender, no te olvides de venir, no te olvides de venir. que tienen que tener una capacidad de poder para que sea en distancia no hay una opción como este es que se puede hacer el panjo de la terafonía no importa aquí no, no, no es que en direct, sin importancia del país y del continente si el panjo de la terafonía puede directamente en directo que hay una opción que hay una concesión todo lo que queremos para que sea para que se pueda sin problema ya está el panjo de la terapeuta 6 20 mètres, yo digo bien, 20 mètres sobre 11 mètres, el precio de Bazo Mandango, 25 mil dólares a descité. Plaza, yo le repito, el precio de Plaza es acá, el precio de 100 filas, el precio de 41, el precio de la mano, el precio de la mano, el precio de la mano, es siempre el mismo precio, ¿por qué? Porque el millón es ya tan desarrollado. Gracias, gracias, abonné, y a mi canal, y a mi canal, y a cada vez que nos vemos en el tiempo real. Vamos a ver el video, como ustedes vengan a una plaza referencia, una plaza ideal, no hay gran notable, 13 mètres, lébacó y debató y debató en perfección, cuando sólo hay que hacer una distancia. Adelé los documentos en orden, no se leamerá. La gente se negócia al estado de pueblo antes que el país se esconderó Entonces, es sólo que se quede la clonchera para establecer la clonchera por el portazo de los amobimbas y en el canadero. El futuro nos vemos en el futuro, el futuro nos vemos en el futuro. La clonchera de la clonchera de un futuro muy estable. Entonces, el futuro nos vemos en el futuro. Ahora vamos a montar la clonchera de la clonchera. para mostrar cómo entrar y es fácil. ¿Cuál es el camino? El camino es todo el camino. Cuando llegamos a 100 metros en el boulevard. La plaza está en la calle. Cuando llegamos a una línea de rumores, los gente se presenta muy rápido. ¿Por qué? Porque el emplacimiento es bueno y el quartier. Por lo que hablo, Líder de Nizalomakokí, no importa si ve la razón, no importa si me quiera más. Y no importa si me gustan el dinero, pues me gustan bien y me gustan. Quasi 25,000 dólares. El precio es descrité. Hay un precio que ha visto antes de los premios que hay boleros, lesiviles están diciendo que ya los precios que hay coste y no para más de las cosas. No, no, no. Los pries son los propietarios que nos ameñan el aprecio en la agencia. No, no. No, no, no. Hay algunos que me han preso todo el mundo. Hay otros que critiquen. Ah, yo, mi utiliza, hazlo. No, no, no. No, no. Vamos continuar con la agencia. Vamos a la agencia. Vamos a la aprecio. Nos informaciones son bien. Si tu le as, yo, meto esto en la agencia. C'est todo el trabajo. Yo no estoy aquí con la aplicación. La gente hace que él se ponga del pueblo a la redacción del pueblo, la gente se ponga en el pueblo, y en el pueblo, hay un pueblo estable del pueblo. Si nos vamos a ir al pueblo, la población es la diferencia, la calidad, la población es la seguridad. entonces tenemos que tener un trabajo de los pagos en el caso de que la gente debe tener un trabajo de los pagos. Así que el mejor de los pagos es que nosotros no podamos tener un trabajo de los pagos que estamos en el caso. Cuando el trabajo, los pagos y los pagos, los pagos y los interés en el caso de que los pagos no tienen un trabajo de los pagos. con todos los documentos en orden aquí está el barabal aquí está el plazo ahora estamos en plazo ahora estamos en plazo el 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 plazo que el plazo Dios bendjeran a todos en la parlamación a la próxima el plazo el plazo el plazo el plazo el plazo los plazo la plaza plaza ya hoyo zambé apambulabino encore une fois a la prochaine